Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto en esta ocasión voy a complacer una petición para uno de mis suscriptores, el es Alberto Rodríguez solicitó la canción de Errante de un Amor al estilo del Trio La Rosa está muy bonito, yo me supongo que este Trio La Rosa tiene trazas de ser sudamericano, por el estilo del requinteo muy muy bonito y bueno, estamos en Sol Sostenido Menor como pueden ver aquí, se pone el capotazo en el cuarto para tocar mi menor y nosotros empezamos aquí en el traste 7 este me lo pidió que lo requinteáramos en la guitarra, es por eso que lo estoy poniendo aquí, porque en el requinto es un poquito más, más sencillo pero bueno, vamos a verlo ahí lo tienen ahora lo explicamos el acompañamiento muy bien entonces empezamos, quedamos que traste 7 a partir del del capotrasto y tocamos aquí avanzamos un traste ahora tenemos que parar los dedos primero estaban juntos son terceras por supuesto vamos a verlo muy lentito después avanzamos un traste regresamos y luego vamos al quinto traste donde va el primer dedo si una vez más bien se fijan estamos en el séptimo traste que es para nosotros lo mismo que mi probado si lo tocamos aquí con los esquilletos es ahí y luego avanzamos un traste separado luego juntos otra vez luego quinto cuarto quinto y lo que sigue es lo que es el remate de toda la frase entonces y si vean es tercero y segundo para terminar digamos que aquí en esta en esta función que es de dominante entonces otra vez y después desde aquí empezamos la siguiente frase eso entonces empezamos aquí si vean segundo tercero quinto séptimo y luego octavo séptimo y no algo así entonces primera frase y de aquí y luego eso sí entonces segunda frase segunda tercera y segunda primera bien juntamos las dos partes y de ahí bien bien una vez más lo que sigue es parecido pero ahora tremolamos hacemos vamos a sacar eso nomás fíjense lo toco más dentro oiga oiga me dios es que estoy tratando de transportar el quinto como empezaba ok ya está eso sí entonces es y lo que se hace y lo que se hace y sigue eso otra vez esta parte otra vez esta parte vamos a juntarlo las dos veces falta solo un pedacito pero esta muy clarita ahí y lo que falta sería bueno vean ahora estamos en octavo traste si este es el séptimo donde tenemos la octava aquí hacemos luego avanzamos un traste hacia atrás luego dos trastes para estar en el quinto y finalizamos en el tercero entonces es bien vamos a juntar esta segunda parte la segunda vuelta la segunda vuelta la primera vamos a juntar la segunda vuelta me parece que lo podemos tocar un poquito más dentro creo que lo ha tocado bastante rápido vamos a juntar Creo que por ahí por ahí fue mejor, muy bien, esto también lo pueden tocar en el re quinto, en el re quinto yo hubiera puesto el capotrasto aquí, que para el re quinto es el sexto trast, para tocar así Algo así, aquí en la guitarra se ve mucho más claro, mucho más, lo tengo una vez más y con eso terminamos Muy bien, esto fue tutoriales de re quinto, un saludo a todos mis suscriptores Gracias por compartir los videos, por comentarlos, por regalarme muchos likes Este canal sigue creciendo, gracias a ustedes y si tienen peticiones con gusto trataré de complacerlas Y aquí estaremos para seguir aprendiendo juntos Esto fue tutoriales de re quinto, hasta la próxima, gracias